¡Hola, hola, 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 hola a todos nuestros amigos del Jardín Infantil Mundo Tricagüe! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! ¡Qué bien! Nosotros también estamos muy bien porque durante toda esta semana hemos conocido nuestro... ¡Cuerpo! ¡Muy bien! Hemos aprendido acerca de la cara y su parte, también sobre los brazos y nuestras manos. Y ayer trabajamos con nuestras... ¡Piernas y pies! ¡Muy bien niños! ¡Lo recuerdan todo! Hoy vamos a confeccionar un cuerpo humano de niña o niña, según lo que tú quieras, con los materiales de nuestro kit, que a continuación te voy a mencionar. ¡Vamos a ver cuál es hoy! Debemos de tener a mano una lámina con las distintas partes de nuestro cuerpo, lápices de cera, pegamento, témpera del color que ustedes quieran, pincel, tijeras y un cilindro de cartón. ¡Vayan a buscarlo! Recuerden que todo esto está en el Tricagüe Kit. Lo primero que haremos es pintar el cilindro de cartón con la témpera. Recuerden no aplicarle mucho para que se seque rápidamente. Ahora que ya está casi listo, lo dejaremos un momento a un lado, esperaremos que se seque, mientras seguiremos con el siguiente paso. Para colorear las distintas partes del cuerpo de la lámina, pueden elegir el niño o la niña. Ahora que ya tenemos coloreado todo nuestro dibujo, le vamos a pedir a un adulto que nos ayude con la tijera, porque vamos a recortar cada una de las partes de nuestra figura humana, las caras, los brazos y las piernas. Ya tenemos todas nuestras piezas recortadas. Les voy a hacer unas preguntas, muy atentos. ¿Qué es esto que está acá? ¡Piernas! ¡Muy bien! ¿Y cuántas piernas hay? ¡Dos! ¿Y esto qué es? ¡La cara de un niño! ¡Muy bien! Y ella, ¿quién es? ¡Es la cara de una niña! ¿Y estas que están acá? ¿Qué son? ¡Mírenlas bien! ¡Los brazos! ¿Cuántos brazos tenemos? ¡Dos! ¡Lo han hecho muy bien, niños! Para finalizar, armaremos nuestra figura humana. Vamos a elegir o la cara de la niña o del niño. Le aplicaremos un poco de pegamento hacia abajo. ¿Dónde creen que irá? Acá, acá, aquí, muy bien. Acá la pegaremos. Ahora, pegaremos los brazos. Irán acá, 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 sí. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Los pegaremos! ¿Dónde irán nuestras piernas? Acá, 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 ah, muy bien. ¡Van aquí abajo! ¡Miren, niños y niñas! ¡Ya está listo! Hemos armado nuestra figura humana. Si alguno lo quiere hacer con el niño, también lo puede hacer. ¡Inténtenlo! ¡Qué hermoso quedaron sus trabajos, niños! ¡Los felicito! ¡Lo han hecho muy bien, como siempre! Ahora, ¿qué les parece para que yo y todas las mises los podamos ver mucho mejor? ¡Los manden una fotito! Y papás, no olviden darle un me gusta a este video, a los amigos que dejen algún comentario y a los que aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que, como siempre, no se pierda ninguna de nuestras actividades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.